Curiosidades interesantes que aún no sabes. Existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Si bien puedes obtener Coca-Cola casi en cualquier lugar, hay dos países donde no se vende, al menos oficialmente. Estos países son, Cuba y Corea del Norte. Coca-Cola salió de Cuba después de la revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo, y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. La cara de Alpachino fue el primer logo de Facebook. Las redes sociales también están rodeadas de leyendas acerca de su creación o contenido que tienen en la plataforma. Es así que te contamos un dato curioso de Facebook, pues quizás pocos lo saben, pero el primer logotipo de la gran red social era el rostro del conocido actor Alpachino, el cual fue catalogado como el tipo de Facebook, pero en el 2007 se hizo el cambio al diseño original que se mantiene hasta ahora. Facebook es azul debido a que Mark Zuckerberg es daltónico. Un dato curioso de Facebook y que quizás no sabías, es que su creador Mark Zuckerberg es daltónico, y es así como cuando se creó el logotipo de la popular red social, este llegó a ser azul, por ser uno de los colores que Zuckerberg visualizaba mejor. WeChat de China, es más grande que Instagram. Un dato curioso de las redes sociales es sobre la app de mensajería instantánea WeChat, la cual es el principal medio de comunicación en el continente asiático. Algunas estadísticas estiman que es mucho más grande que Instagram, ya que cuenta con alrededor de 900 millones de usuarios. Un secreto que hace única esta app, es que se puede realizar diferentes acciones, pagar recibos, gestionar una cita médica, comprar entradas, comida a domicilio y más. El nombre de Google fue tomado del término Google, que significa uno en un millón. Una de las curiosidades de Google, más buscadas y que pocos saben, es sobre su nombre, ya que en primera instancia se iba a llamar Backroom. Sin embargo, los fundadores quisieron cambiarle el nombre, y terminaron por colocarle Google, que viene del término Google, que significa uno en un millón, el cual tenía relación con el objetivo que querían lograr, que era organizar la gran cantidad de información que había en la web. WhatsApp solo cuenta con 55 trabajadores dentro de su equipo. La popular red de mensajería también tiene sus secretos, es así como una curiosidad de WhatsApp, es sobre cuántas personas conforman su equipo de trabajo y aunque no lo creas, son solo 55 personas las que están detrás de esta gran red social. Ya que son el mismo equipo, con el que comenzó y que pasó a las oficinas de Facebook, cuando este compró la app. Existe una computadora que funciona con solo gotas de agua. El mundo tecnológico tiene demasiados mitos y leyendas sobre los avances que van creando cada año. Es así, que te contamos uno de los datos curiosos de la tecnología, que seguro no sabías, y es que existe una computadora que funciona a base de gotas de agua, pues un equipo de la Universidad de Stanford, tiene un ordenador donde sus bits funcionan en base a gotas de agua. Hace todas las tareas de una PC normal, pero un poco más lento. Con solo agregar un código puedes ver el perfil de Mark Zuckerberg. Capaz no sabías esta curiosidad de Facebook, pero existe un código para ver el perfil real del creador de la red social. Solo debes agregar barra diagonal 4 al url de facebook.com y te llevará al perfil de Mark Zuckerberg. Michael Jackson iba a asistir a una reunión en una de las Torres Gemelas, pero se quedó dormido. Todos recordamos el terrible atentado de las Torres Gemelas en el año 2001. Sin embargo, hay un dato interesante de este hecho que está ligado al rey del pop. Se dice que ese día, Michael Jackson tenía una reunión en uno de los rascacielos, pero el concierto del día anterior en el Madison Square Garden, lo dejó tan agotado que no asistió a la reunión planeada. Isaac Newton estuvo en el primer logotipo de Apple. Si creías que las manzanas multicolores eran desde un principio la imagen del gran Apple, estás equivocado. Pues dentro de las curiosidades de Apple, es que el gran Isaac Newton fue la imagen del primer logotipo de la marca en sus inicios. Se podía apreciar al físico debajo de un árbol con manzanas. Gucci tiene un récord Guinness por vender los jeans más caros. Sabemos que las prendas de la casa de la diseñadora Gucci son muy cotizadas y de alto rango en el mundo de la moda. Pero una curiosidad de esta marca es que cuenta con un récord Guinness por vender los jeans más caros en todo el mundo, ya que un par de pantalones de esta marca valen más de 3.314 dólares. HTC, el fabricante de teléfonos inteligentes taiwanés, fue el primer creador de las apps. Un gran dato curioso del mundo del internet, fue sobre quienes crearon la primera aplicación móvil, y HTC fue la empresa quien se arriesgó junto con Samsung a lanzar la primera aplicación al mercado, las cuales fueron Google Maps Navigation y el popular juego Angry Birds. BMW empezó a vender autos por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Hay una gran curiosidad de este fabricante de autos, que pocos saben, pero la gran marca de automóviles, en un comienzo se dedicaba a vender aviones, avionetas y hasta helicópteros. Sin embargo, a raíz de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la empresa prefirió dedicarse al rubro de los autos. China es el país que utiliza más internet. Para complementar, un dato curioso tecnológico, es sobre qué países son los que más utilizan internet, y el primero es China, con 721 millones de usuarios, India 462 millones y Estados Unidos con 281 millones, según las estadísticas de Internet LiveStats.